Hola mis amores, hola de YouTube, espero que se encuentren hoy, súper súper bien Bienvenidos nuevamente al canal mis amores, bienvenidos a una entrega más de nuestra sección Marcos y Carla Hoy, o cariñosamente, bueno cariñosamente no Marcos y Carla pero si llaman Makeup at Run Porque todavía reciben muchos comentarios sobre qué es Marcos y Carla Eso, hoy les traigo una historia que me dejó pensando bastante Así que vamos a ver si a ustedes les pasa lo mismo Vamos a ver cómo ustedes las reciben Vamos a comenzar Tengo por aquí mi café frío en mano porque es bien temprano en la mañana Así que vamos a empezar, ya sí, ya sí Hoy nos vamos a ir a Canadá, especialmente a Alberta, Canadá En Standard, que quede en Alberta, Canadá El 23 de abril del año 1981 Esa madrugada, o sea unos minutos después de las 12 de la noche O sea justamente acaba de cambiar el reloj para que sea 23 de abril Pero, esa madrugada, 12 y algunos minutos Una mujer llamada Marion Cook llama a la policía para reportar a su hija de 15 años como desaparecida El nombre de su hija es Kelly Cook La policía de una vez al escuchar eso se puso a investigar porque justamente en Standard, donde vivía la familia de Kelly Había poca gente, todo el mundo se conocía, muy poca gente, nos vemos en la continuación sobre eso Todo el mundo se conocía y la policía conocía a la familia Cook Entonces, que esa niña no apareciera era algo sumamente extraño Antes de hablar de la investigación en sí, lo que hizo la policía, lo que descubrió todo eso Vamos a hablar un poquito de quién era Kelly Y luego les cuento, qué le pasó esa noche antes de que desapareciera Kelly Kelly Jane Evelyn Cook, para ese momento, tenía 15 años de edad Vivía con sus padres Marion y Walter Cook Su hermana menor Marnie y su hermano menor Heath O sea que ella era la mayor de la familia, sabrosillos Ellos originalmente eran de Montreal, pero 3 años antes de esto que les estoy contando Se habían mudado a Standard en Alberta Standard era una pequeña comunidad agrícola de Alberta Con máximo, para ese momento, unas 400 personas Para que entiendan lo pequeña que era la comunidad Y por eso era que la policía, desde que se enteró, comenzó a buscar como loca Porque se conocían y no era normal que las niñas, sobre todo de la edad de Kelly No llegaran a una hora prudente a su casa Kelly era una de las chicas populares de su curso en la escuela Ella tenía muy buenas notas encima de todo esto Y como actividad extracurricular en la escuela, ella le gustaba practicar patinaje Ella patinaba en el equipo de la escuela y le iba muy bien A tan solo 15 años de edad, ella ya había decidido lo que quería hacer cuando creciera Y ella tenía planificado estudiar para convertirse en abogada En su tiempo libre, en la semana, ella cuidaba aproximadamente dos veces a la semana Como para tener como cambio, no era que ella cobraba mucho dinero Pero para tener como su propio dinero, no era tanto pero algo Ella cuidaba niños dos veces a la semana aproximadamente Y esto era algo usual donde ella vivía Que las niñas de su edad fueran a cuidar niños Porque como todo el mundo se conocía, no era lo extraño De hecho, el 22 de abril, o sea, el día antes de su madre, Marion, llamar a la policía Para reportarla como desaparecida A las 8.30 de la noche, ella salió a uno de sus trabajos Donde ella iba a cuidar a los niños Entonces ya que tenemos un poquito más de contexto Pasemos a la investigación La investigación comienza de una vez, inmediatamente Y la familia de Kelly le cuenta a la policía Qué pasó el día anterior, cuándo ella salió Qué fue la última vez que la vieron, etcétera Sucede que el día anterior, a eso de las 8.20 de la mañana Sonó el teléfono en la casa Ella lo contestó, Kelly lo contestó en esa oportunidad Pero nadie habló Luego volvió a sonar y ya en ese momento sí habló una persona Era un hombre, él dijo que se llamaba Bill Christensen Y estaba llamando porque necesitaba una niñera esa noche Para él y para su esposa Y en ese momento, por si acaso no lo encuentran extraño Esa era la manera normal de solicitar a una niñera Recuerden que antes el número de teléfonos estaba en guías telefónicas Era lo normal Y específicamente en este caso Kelly no sabía quién era este hombre Pero él respondió que él había llamado A una compañera de él, de Kelly Que también hacía de niñera De hecho ella era la más conocida por hacer eso Era como la más popular Era la persona a la que más llamaban en el standard Para que fuera a trabajar de niñera Entonces él le dijo yo llamé a tu amiga Y el nombre de la amiga siempre ha sido anónimo Existe, es real Pero ella nunca ha querido revelar su nombre Yo llamé a tu amiga Y ella me dijo que estaba ocupada esa noche Que no podía Entonces ella me refirió contigo Y me dio el número de la casa Por eso te estoy llamando Esta era una amiga de Kelly Con la que ella patinaba en el equipo de patinaje de la escuela Kelly, como sea, no estaba segura de quién era este hombre Pero como el apellito Christensen le sonaba familiar Porque era muy popular Es como que tú me digas Martínez Martínez es un apellido súper popular Y es como que familiar Como que tú lo escuchas Y tú dices Ah, sí, yo conozco a fulano Que es apellido Martínez Ah, sí, yo conozco otra Me doy a entender En standard El apellido Christensen Era sumamente común Entonces ella Le dijo que sí Que iba a ir entonces esa noche A cuidar a sus hijos Para él y para su esposa Y el trato era Que ella iba a ir De 8 y media de la noche A 12 de la noche A la medianoche Él le dijo a Kelly Que pasaría a buscarla Por su casa A las 8 y 30 de la noche Lo que también era normal Como que la persona A la que tú le ibas a cuidar a los niños Sobre todo porque eran jovencitas Súper O sea, eran jóvenes Jóvenes, súper jóvenes Los padres Que querían los servicios Iban, buscaban La joven Que iba a hacerle dinero Y la llevaban a su casa Y también la devolvían De todas formas A su madre le dijo Ya que vas para la escuela Ahora en la mañana Pregunta en la escuela Porque o sea Obviamente podemos decir Que no, que no puedes Luego y punto Pero pregunta en la escuela Si conocen a Bill Christensen Porque es un nombre O sea, es un nombre En su momento popular Así que pregunta Sucede que ese día Cuando ella llega de la escuela Ella le dice a su madre Que preguntó en la escuela Y que la gente estaba como Que así yo conozco a fulana Si, ese tiene que ser Tío de tal fulana O sea, es como que Todo por el apellido Como que sí me suena Como que me suena el nombre Pero todo era por el apellido Entonces como que La mamá se sintió más confiada De bueno, está bien Vete a trabajar de niñera esa noche Todo el tiempo Se estaba viendo el espejo Ay, yo no lo pude No puedo creer Lo siento Entonces a las 8.30 de la noche En punto Llegó Bill Christensen A buscar a Kelly Él se quedó en el vehículo Mientras ella se despide De su familia Etcétera Era un auto Tamaño completo Color crema Todas las noticias Que encontré Sobre esta historia Solo decía eso O sea, no decía Marca y nada Solamente era Un auto Tamaño completo Color crema Que él le dijo A sus padres Que llamaría A la casa Para avisarles Que llegó Tan pronto De llegar Y esa era Como una regla Que ellos tenían Si ella iba a salir A trabajar de niñera Ella tenía que llamar Inmediatamente Llegar Para ellos saber Que llegó bien Y que todo estaba bien Y que la casa Como que estaba Todo en orden Y todo El problema El problema es Que Kelly Nunca llamó Y la madre Estaba como que Bueno Quizás se le olvidó Quizás se le pasó O quizás Los padres Desde que La dejaron ahí Se fueron Y ella estaba Muy ocupada Con los niños Como que Vengan a la policía La policía Dicieron Pero es que No sabemos Quién es el tal Bill Christensen Tenemos que preguntar Por si acaso Él es nuevo En la ciudad O lo que sea Vamos a preguntar De todas formas 350 personas Se fueron A buscar A Kelly Entre policías Y vecinos Que buscaron A pie En caballo En vehículo Peinando Todo el área Que pudieran peinar Buscando A Kelly Pero no encontraron Nada Como yo les comenté La policía No reconocía Este nombre Christensen O sea No sabían De dónde venía No sabían Quién era este hombre Así que ellos Lo que hicieron Fue que Se comunicaron Con todas las familias Apellido Christensen De standard Y Preguntaron Que si tenían Algún pariente Llamado Bill Christensen Que fuera nuevo En la ciudad O lo que sea Y todo el mundo Le dijo que no Que ni siquiera tenían Creo que no se había A nadie llamado Bill En la ciudad Por lo que La policía Comenzó A pensar Estaba casi segura De que La persona Que fue a buscar A Kelly No se llamaba Bill Christensen Que de hecho Él eligió El apellido Bill Christensen Solamente Como para Pasar desapercibido Y para ser Como más confiable Porque era un apellido Que todo el mundo Conocía Etcétera Esa mañana En la escuela Avisan Que O sea La mañana del 23 De abril Avisan Que Kelly Cook Se encuentra Desaparecida Yo les comenté Que la compañera Con la que ella Patinaba A la que Bill Christensen Se llamó Llamó Primero Fue quien Le dio El contacto Según Bill Christensen A O sea De Kelly De la casa De Kelly Entonces Esa misma muchacha Al escuchar esto Porque lo Dijeron Como por el Asunto Este Que está Como en todos Los cursos Que es como Una bocina Que se escucha Lo dijeron Para ahí Y ella fue Corriendo A la oficina Del director De la escuela Y le dijo Que ella Justamente Le vea Del número De la casa O sea Del padre De Kelly Que era La casa Donde vivía Kelly Que la vea Del número De su padre Para que La contactara Porque un hombre Llamado Bill Christensen La había llamado El día anterior Para saber Si ella podía cuidar Sus hijos El domingo A las 8.30 De la noche Como ella tenía Planes Ella le dijo Que no podía Y Él Le dijo Como que No tienes alguna persona Que me puedas recomendar Para que cuide mis hijos Talala Talala Y ella pensó De una vez En su amiga Kelly Muy bien Entonces Ella decía O sea Ella fue Y le dijo Sobre el director Porque ella se preguntaba Si esta era la razón Por la que Kelly No aparecía Esta información Obviamente Llegó a la policía De esta manera O sea Desde la escuela Llegó a la policía Y la policía Se comenzó a preguntar Que bueno Quizás El objetivo principal No era Kelly Pero fue el objetivo Con el que Esa persona Se tuvo que quedar Porque su objetivo Principal Que era la muchacha A la que llamó primero No podía esa noche Entonces Entonces Al parecer Kelly Fue la opción Que le quedó Ya que esta información Salía a flote La policía Comenzó a investigar De dónde salieron Las llamadas Que recibió Kelly Y que recibió su amiga De dónde estaban llamando Dónde se originaron Se determinó Que la llamada Que recibió Kelly Se hizo desde un teléfono Público En que tú Echabas monedas Y llamabas Mientras que la llamada Que recibió su amiga Se hizo desde una Estación de servicio De nuevo Como estándar Era tan pequeño Y había tan poca gente Desde que había Una noticia nueva O alguna novedad Sobre el caso La gente No conocía Se sabía Y al saber Que todo esto Pasó desde un teléfono Público Desde una estación de servicio La gente comenzó A hablar Y era gente Que creía haber visto A quien posiblemente Era Bill Christensen O el llamado Bill Christensen Gente que vivía En estándar Comenzó a hablar Y dijeron O sea, varias personas Dijeron Ah, yo vi a un hombre Con cabello oscuro Que o sea, no lo reconocía Como que no era Es como que era nuevo Aquí en estándar Yo lo vi sentado En el bar del hotel Strathmore Otra persona dijo Que vio a un hombre También con cabello oscuro En un supermercado local Y otra persona dijo Que lo vio En una estación De servicio La persona que dijo Haberlo visto En la estación de servicio Dijo Que un hombre De cabello oscuro Le pidió Que si sale Preguntó Si él podía hacer Una llamada Desde el teléfono Que estaba Adentro De la estación de servicio Porque el teléfono Público Que estaba afuera No estaba funcionando Que intentó usarlo Pero no funcionaba El hombre le dijo Que sí Que no hay problema Y como el teléfono Estaba cerca de él Él pudo escuchar La conversación Y le dijo A la policía Que efectivamente Se trataba De, o sea Él estaba buscando Una niñera Esta sería La llamada Que recibió La amiga De Kelly La descripción Que le dio Esa Engerente De la estación De servicio A la policía Sobre el hombre Era que Se trataba De un hombre Con pelo oscuro Y que parecía De un granjero Porque era Tosco Y rudo Esta es una descripción Que era común Entre toda la gente Que dijo haber visto Un hombre Que no era De standard Que parecía Que era nuevo Porque no lo habían visto Antes Decían que era un hombre De pelo oscuro Posiblemente Ondulado Y que estaba Muy bien afectado Entonces al parecer Todo el que dijo Haber visto Un hombre raro Que no era de standard Había visto El mismo hombre A partir de esta descripción La policía Hizo un bosquejo La gente que decía Haberlo visto Coincidía En que este hombre Medía por lo menos 5 o 10 De estructura Tenía con textura media Y estaba entre los 30 y 45 años Que es un rango Bastante amplio Pero bueno Entre los 30 y 45 años Cuando la policía Hizo público Este bosquejo El dibujo que hicieron A partir de lo que dijo La gente Le llovieron Un sinnúmero De pistas Que no daban a nada Básicamente La gente decía Ay yo vine A una persona parecida Porque Si ven el bosquejo No es como que Es un bosquejo Sumamente Como que Súper diferente Cualquier persona Puede parecerse Al bosquejo Justo en ese momento Entonces Cuando el caso De Kelly Está En El tope mediático O sea Porque estaba En todos los periódicos En todos lados Y ellos reciben Una llamada De una operadora Que estaba trabajando La noche Que Kelly Desapareció O sea El 22 de abril Esa noche Entre las 10 Y 10 y media De la noche Aproximadamente Ella recibió Una llamada De un teléfono Público En Husser Husser Queda aproximadamente A unos 25 O 30 minutos De standard Ella dijo Que cuando ella Respondió A la llamada Ella escuchó A una joven Gritar Una joven O una mujer Pero que era De sexo femenino Gritando Y que luego De la nada Fue un silencio Como de golpe Como si le dieran Un golpe A la mujer Y se cayó De golpe Todo Y luego Se terminó La llamada O sea Que colgaron En teléfono Pero esto Vino de un teléfono Público Repito Aunque la policía Sospechaba Que se trataba De Kelly La pista No llevó A ningún Otro lugar Nadie sabe De Kelly Nadie la ha visto Tampoco se sabe Quién es el tal Bill Christensen O el hombre Que se hace pasar Por Bill Christensen Nada Y en ese momento La policía pensaba Como que sea Como que la persona Que había buscado A Kelly Le había secuestrado Para llevársela lejos Bien Era como la teoría Que estaba Andando Esto es hasta que Dos meses después De la desaparición En julio Unos niños Montando bicicletas Arribas del lago Chin Que está ubicado En la reserva Del lago Chin En Taber En Alberta Canadá Ellos estaban montando bicicletas Arribas del lago Digamos que El lago tenía maría Y era como que El lago Había tirado un cuerpo Hacia afuera Y se devolvió Básicamente Porque era como que Se hubiera salido del lago Hay un cuerpo boca abajo Ellos obviamente Alertan a la policía De una vez Y la policía Va a verificar De que se trata Todo esto Se dan cuenta Que el cuerpo Estaba totalmente vestido Boca abajo Como les comenté Anteriormente Era evidente Que la persona O las personas Que habían tirado Ese cuerpo Ahí Habían hecho lo posible Para que ese cuerpo No flotara Porque tenía Blocks Uno de cada lado Amarrado con sogas Uno de cada lado Del cuerpo O sea Cada lado de su cuerpo De su abdomen Tenía un bloc Amarrado con soga Adicional a esta soga Tenía Los tobillos Amarrados Juntos También con soga Las caderas O sea La parte del abdomen Las caderas Donde les dije Que estaban los blocs Que estaban amarrados ahí Pero también tenía Los brazos de la persona Amarrados Junto con los blocs Y la cadera Y también los hombros Para amarrar los brazos también El cuerpo estaba muy descompuesto Wow Este blush No sabía que era tan potente El cuerpo estaba muy descompuesto Como les siguen diciendo Porque a parecer Tenía mucho tiempo en el agua Entonces no podían reconocer Si se trataba De un adulto De un joven De un infante No sabían Porque como saben Hay adultos pequeños Hay infantes Que son bien grandes O sea que no se sabía Realmente de que se trataba Así que ellos tuvieron Que utilizar lo único Que todavía estaba intacto Del cuerpo Que eran los dientes Y a través de récords dentales Identificaron De quien era ese cadáver Y se trataba Como se pueden imaginar De Kelly Cook La autopsia reveló Que no tenía ninguna Muestra Evidencia O indicio De abuso sexual Y que muy probablemente Ella murió Por asfixia Cabe destacar Que el lugar Donde fue encontrado El cuerpo de Kelly Queda a dos horas De distancia De standard Y que generalmente El lago Está alto Crecido Lleno de agua Como lo quieran llamar Pero justamente Ese verano Recuerden que estamos Hablando de julio Esa área Había experimentado Una sequía Muy fuerte Y por eso El nivel de agua Del lago Había bajado Y por eso El cuerpo de Kelly Se pudo ver Porque de lo contrario Nunca Se hubiera visto Porque nunca Hubiera flotado O sea de hecho Él no flotó Porque Le encontraron Fue como la misma Tierra del lago Solo que como el agua Bajó Ella se vio O sea que de no ser Por la sequía Ese cuerpo Nunca se hubiera encontrado Probablemente A pesar de haber encontrado El cuerpo de Kelly Esto no dio ninguna Nueva pista No dio ningún indicio Igual Nadie sabía nada O sea En el caso En notar al cuerpo Sí muy bien Pero en el caso Seguía frío No había O sea nadie conocía nada La policía Le pidió ayuda Al FBI Porque es que No lograba andar con nada Le pidieron ayuda Para que hiciera un perfil De la persona Para que los ayudara A investigar Más a fondo Con la tecnología Que tenía el FBI Que igual Estamos hablando Del 81 De la cronología Como la de hoy Obviamente Pero El FBI Es un perfil De la persona Y El perfil Básicamente Decía que Era una persona Que tenía planificado Ese crimen Y lo había planificado Muy bien Y tenía que Y el parecer Tenía que ser Esa noche En específico Porque Ya que él intentó Con su primera opción Que fue la amiga De Kelly Que de hecho Días antes De eso Ella había aparecido En el periódico Por lo mismo De que ella patinaba Como les dije Y todo esto Entonces ella apareció En el periódico Por esa razón Era un artículo Relacionado al patinaje Pero en el artículo Se mencionaba Que ella era Una de las niñeras Más Buscadas En standard Etcétera Igual había fotos De ella O sea que era Era como que Básicamente ofreciéndole A esta persona Una Una víctima Así que quizá La conoció Por esa vida Pero al ver Que ella No podía Esa noche Que él había decidido Que él iba a cometer Este crimen Intentó Con otra persona O sea Buscó un repuesto A esta joven Y esta fue Kelly Además de que Se tomó la molestia De investigar Cuál era el apellido Más común En standard Que se oyera Como familiar Conocido Y él descubrió Que Christensen Es un apellido Sumamente conocido En standard Y Bill Es un nombre Que está en todos lados O sea que era un nombre Como que cualquier persona Se podía encontrar Como que familiar Yo lo conozco De tal lugar Me doy a entender Hasta la fecha de hoy El caso de que Kelly sigue abierto No se ha encontrado El culpable O los culpables De su Su secuestro De su asesinato Tampoco hay pistas Ni sospechosos O sea No es como que hay Como que hipótesis No es que hay teoría Nada No existe nada Es como que Desapareció Y luego apareció Su cadáver Más Nada Ahora mismo Ya es recompensa De 100 mil dólares Para cualquier información Que lleve A la captura De el culpable O los culpables De la muerte De Kelly Así que bueno Mis amores Hasta aquí llega La historia de hoy Déjenme saber Qué piensan De ella Si la conocían No la conocían Es algo nuevo Para ustedes O si hay alguna Toda la historia Que yo no haya traído A colación Me lo dejan saber En los comentarios Siempre cuidando Obviamente El vocabulario Para que YouTube No nos encuentre La verdad Yo estoy en blanco Con este caso Yo no sé qué pensar No sé quién fue el culpable No sé Nada Yo sé que mucha gente Va a decir Pero cómo es que Sus pesos mamá No fueron al carro A ver quién era la persona Cómo es que confiaron Pero en ese tiempo Para ese momento Lo usual Era dejar que su hija Se fuera con quién Iba a buscarla Para que trabajara De niña Esa noche Porque todos Se conocían Yo estoy como que No entiendo Cómo es que la dejaron ir Ni siquiera se fijaron La placa del carro Quién era la persona No fuiste a ver Con quién se fue tu hija Yo tengo esos sentimientos Como encontrados Pero también entiendo Que la época era distinta Y lo normal Era ir a chequear A ver con qué vecinos Con qué se fue Ni nada Porque lo usual O sea Ellos se confiaban Ellos confiaban En la gente de Standard Y para ellos Como era un apellido Tan conocido Tan común Era una persona más Un Chrisensen más De Standard Como que No sé No sé Como que me deja un sabor amargo Así que déjenme saber ustedes Sus opiniones También los invito A seguirme por Instagram Para que se mantengan al tanto De los casos que vienen al canal Cuando vienen Cuando YouTube los aprueba Etcétera Luego en la cajita de información Van a estar todos Los productos que utilice O en el maquillaje Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao